Hoy te voy a enseñar a preparar esta delicia, un crumble sin horno, espectacular. Lo del crumble no tiene ciencia si tienes más o menos idea de cómo hacerlo y es muy sencillo. Vas a poner el robot de cocina, medio vaso de copos de avena, un vaso entero de harina, un buen puñado de nueces, un poco menos de un vaso de azúcar moreno, una cucharada de semillas de sésamo tostadas y ahora llega el momento del túneo. Y aquí le puedes poner las especias que te dé la gana. Para mí la combinación perfecta es una cucharadita de canela, una cucharadita de jengibre en polvo y una cucharadita un poquito más colmada de polvo de curry. Y con esto no fallas ni de broma. Cierra el robot y ahora lo vas a ir mezclando dándole pequeños toquecitos solo para mezclar, solo mezclar, no triturar. Y cuando termines de mezclarlo y veas que han quedado ya trocitos más pequeños de nuez, vas a coger importante mantequilla muy fría, 5 cucharadas, cortada en taquitos más o menos de este tamaño y se lo echas todo dentro. Cierra el robot y vuelve a hacer exactamente lo mismo que habías hecho. Verás que poco a poco se va juntando todo y se va formando una especie de arena con esta textura. Es importante que te queden trocitos más compactos y trocitos más sueltos. Increíble. Ponle una puntita de sal, toque indispensable, y lo sacas del robot. Vas a coger ahora esta mezcla y vas a ir haciendo pequeños pegotitos de tal forma que quede como arenita, todo mezclado. Y vas a ir directamente a una sartén caliente. Importante que no lo deshagas cuando lo eches y que no pongas mucha cantidad. Con esto es suficiente. La idea es tener el fuego a medio fuerte y sin dejar de mover cada 2-3 minutos, conseguir que se vaya formando esa galletita. Si quisieras lo podrías hacer en el horno y te quedaría también impecable. Pero si no tienes horno, esta es la solución perfecta para conseguir un crumble increíble. Y mientras el crumble se sigue tostando, vas a coger la fruta que más te guste. Yo he escogido los últimos higos, que son increíbles. Los voy a cortar en trocitos pequeñitos. Y cuando lo tengas ya tostado con este color, baja el fuego y le vas a poner un puñado de arándanos. Saltea un poquito, apaga el fuego y deja que se vaya cocinando con el calor que queda en la sartén. Cuando hayan pasado un par de minutos, lo echas en un plato. Lo estiras bien, prensas un poquito, solo un poquito y lo dejas enfriar. Y cuando se empiece a enfriar, vas a ver que esto se ha convertido en una especie de galleta súper crujiente, tostada y deliciosa. ¡Buah! Increíble. Vas a coger un poco de queso fresco o yogur, lo que más te guste. Vas a colocar unos trocitos por encima, trocitos de higo. Se puede hacer más fácil, pero sería difícil. Ráyale un poco de limón por encima. Crumble de higos. Arándanos y arándanos, increíblemente delicioso y además sin horno. Es que esto no te lo puedes perder. Es increíble. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias!